Muchos nos hemos familiarizado a la fuerza con la gran disputa entre Sony y Disney y grandes personajes como Venom y Mordius que han llegado y llegarán a la gran pantalla sin saber muy bien su futuro con el MCU. Ambos siempre han sido dos villanos de alta calidad en Spider-Man y ya tenemos ganas en banda al de ver todo lo que nos ofrecerán las nuevas películas, rezar para que no haya más retrasos y que nos transmitan esa sensación de ¡Cómo molan! Que algún día veamos este crossover es más difícil. No tengo tiempo, estoy muy liado haciendo vuestro curro. ¡Es broma, es broma! Seguid trabajando así de bien porque yo me tiro de vacaciones. Pero también Sony Pictures ya mira de cara al mañana una vez su contrato con Disney finalice. Y es que no hay nadie que se quiera perder un cruce con Tom Hardy y Tom Holland en Spider-Man y Venom. ¿Pero sería viable y posible? Spin-offs con otra temática y ambiente. Soy Eddie Brock. Soy reportero. Con la cinta de Venom en 2018 vimos a un polifacético Tom Hardy asumir el rol de Eddie Brock y ser convertido poco a poco en un antihéroe. Críticas no mayormente positivas, destacando un flojo guión y un CGI no en la vanguardia de los tiempos que corren. Algunas escenas resultaban demasiado chocantes. Una palpable falsedad, como podéis ver. Venga ya tío, no estamos en los Vengadores. Con su excelente taquilla la maquinaria pensaba ya en otro excelente villano. Te conozco desde que eras niño. Tienes un don. Siempre lo has tenido. El famoso chupasangre de Marvel. Terrorífico en sus comienzos, pero con el paso de los años, melancólico y evolucionado a una especie de antihéroe. Sony Pictures y Columbia llevaban ya desde 2017 para atraer a la gran pantalla a Michael Morbius. La gran redención de Jared Leto. Donde hay que expresar que después de un año de este tráiler seguimos viéndole como la mejor opción posible. Retrasos con el estreno por derechos, la pandemia y por supuesto dudas y especulaciones de si algún día este personaje podría acceder al MCU. Desde luego los productores son los mismos que los de Spider-Man y Venom. Y es que hablamos de uno de los personajes más cautivadores y conflictivos de Marvel. Y con un tono realmente oscuro que nos dejaron ver en el pasado tráiler. Y hay que reconocer que este spin-off tiene muy buena pinta. Sea peor que la enfermedad. Definitivamente no se esperan grandes meses de estos dos personajes. Venom abrió la puerta a un universo que no parecía posible. Aunque el argumento no fuera muy acertado. Pero sí con ciertas ideas que iban bien encaminadas. Con 855 millones de dólares de recaudación hace pocos días se nos presentó el tráiler de la secuela Venom Let There Be Carnage. Donde precisamente lo primero que nos encontramos serán momentos cómicos. ¿Perdona? Críticos profesionales están ya especulando. De que este tonito será esencial para intentar mezclarlo con el Spider-Man de Tom Holland. La sorpresa es que el director es Andy Serkis. Un experto actor de captura de movimiento que ya hizo sus pinitos en el MCU y también como director. Por fin parece ser que se nos muestra un villano a la altura. Woody Harrelson hará The Carnage. Un simbionte mucho más psicópata y sádico que Venom. En los cómics tenía más poder que el extraterrestre de Eddie Brock. Y que en el tráiler poseía un aspecto que ha impactado mucho para bien. Grandes expectativas de esta vez sí. Un guión a la altura donde veremos sufrir al máximo a nuestro protagonista. Pero todos se vuelven a preguntar si saldrá alguna vez Spider-Man al menos un cameo de Tom Holland en estas películas. Porque sí, pueden aguantar haciendo contenido propio, pero hay un momento en el que deberán cruzarse. Y es que los términos de contrato entre Sony y Disney son muy claros. No se puede introducir al Spider-Man de Tom Holland ni referencias al MCU en los spin-off. Hasta que no se reformulen nuevas reglas, se revisen los términos y ambas productoras avancen en sus negociaciones. Spider-Man no puede vivir sin Venom y a la viceversa. Todos recordaremos aquella película de Sam Raimi en 2007. Una historia mucho más cercana a los cómics, con aquel famoso traje negro que poseía a Peter Parker. Y que más tarde veríamos como Venom. Este Big 3 de productoras lleva con problemas desde Spider-Man Far From Home. Aunque todo comenzaría antes. Y es que no hay más que irse hasta 2014 con The Amazing Spider-Man 2. Un largo proceso de derechos que analizaremos en un nuevo vídeo. Y es que también hay muchos que se preguntan si este Spider-Man encajaría en las películas de Venom y Morbius. Desde luego el dinero y taquilla estarían asegurados. Pero se ha llegado a afirmar de que este Peter Parker es demasiado infantil para el tono de la película que poseen las del vampiro y el extraterrestre. Tom Holland no encajaría en este ambiente demasiado serio y con calificación R. Y si no, todo es cuestión de una refundación del héroe con un nuevo casting a la altura de las circunstancias y frases de guión. Y solamente serás un ser sin brazos y piernas que rueda por la calle como una mierda al viento. De momento la primera para disfrutar será Venom Let There Be Carnites en septiembre de 2021.